El concejal capitalino presentó una minuta para modificar la ley 125 barra 91 y la ley tributaria 881 barra 81, que exonera del pago de impuesto inmobiliario a los clubes sociales e instituciones públicas del gobierno, que solo aportan al municipio en concepto de tasas y contribuciones. Todos los clubes sin fines de lucro están exonerados del impuesto inmobiliario, pero entre estos clubes, por ejemplo, tenemos el Club Centenario, el CIT, el Sajonia, que también, digamos, acceden a estas exoneraciones y que, lógicamente, para mí no corresponde, ¿verdad?, porque tendrían que ser para aquellos clubes en donde el ciudadano Azunceno tenga libre acceso. En la minuta presentada, el concejal Azunceno también insta a la Intendencia a exigir el cobro de una millonaria deuda que mantienen las instituciones del Estado desde el 2013 en concepto de tasas y contribuciones. Que la municipalidad exija el pago de 180 mil millones de guaraníes que el gobierno nacional le debe a la municipalidad en concepto de tasas y contribuciones. Tasa serían la parte de recolección de basura, contribuciones con respecto al tema de conservación de pavimento, de plazas y también el de desagüe de pluvial. Una vez aprobada la minuta, deberá derivarse al Congreso Nacional para aprobar o rechazar la modificación de ambas leyes.